¿Qué nos da su nombre? Zenobio Valladares Bustos ¿De qué municipios? De Taxco ¿Cuántos años lleva usted en el negocio de la masa y la tortilla? Desde 1970 ¿Antes recibían ese tipo de apoyos? No, nunca jamás Eso nunca fue Ahora sí está siendo posible ¿Es la primera vez que el gobernador? Sí, ya el año pasado nos apoyó con lo mismo Hoy nuevamente nos ha apoyado Para esto pues nosotros estamos contentos Porque realmente como dices Jamás nos han apoyado Antes nos daba el maíz la CCOFI Pero pues era un trato que tenían Que ellos decían el precio cuesta tanto Y nosotros les dijimos si sí o no Pero cuando se liberó el precio Nos quedamos así Ahora sí que a sufrir Porque se incrementa el maíz Y bueno, muchos problemas ¿Y usted entonces Cómo se siente por eso de recibir este apoyo? ¿Qué le diría el gobernador? Yo le digo que le doy las gracias Y que yo lo admiro mucho Yo soy setemista Lo he estado con él en otras partes Cuando iba a ver ante el molvarado a Taxco Ahí lo esperábamos Desde entonces yo lo miré Conocí a su papá también Entonces me da mucho gusto Que él haya llegado a ser gobernador del estado De nuestro estado Porque realmente se ve Cómo está apoyando a la gente En la desgracia Como las escuelas que está arreglando Las casas que está pues reconstruyendo Y otra que posiblemente las vaya a hacer completas Entonces eso se agradece mucho Mucho, mucho Yo le pido a Dios que lo bendiga A él y a toda su familia A su esposa A la señora Merce Que sean muy felices Y que sigan apoyando al que menos tiene Y que sigan apoyando al que menos tiene